¿Qué tal es? Javi Acosta Rescate de amor Ah, se vayan por ahí te Oh, pa' ahí te mare ya ya Javi Acosta 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 Y ahí no hablas como ella, un deseo no lo vengo A un de barrio por ahí está, hoy me deje a por amor Villarica es su ciudad Ya está Villarica, llegan nuestros saludos para Aurelio Barúa ¡Eso, eso! ¡Esta más salud! ¡Eso me hace amos! ¡Ja, a coite será su! ¡Se, a como interés! ¡Oi, me nevo me sigo tú! Más seré mi hijo cué Ambuépe mejor Nae, mando ae, seré que Hoy me va a ir a caer tuéter Más seré mi hijo cué Se me está enamorado Pone en el viejo pa Hace como amun ver Más seré mi hijo cué Y hoy me va a ir a caer tuéter Y hoy me va a ir a mi hijo Viñarica no está Más seré mi hijo cué 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 Más seré mi hijo cué